Hola chicos y chicas de youtube Bueno, hoy les traigo un outfit Este outfit yo lo voy a utilizar hoy para ir a la rambla y en la noche al cine que luego en otro video os explicaré lo que me pasó ayer ¿Vale? Pues lo voy a enseñar así rapidito porque me tengo que ir a maquillar y a listarme el pelo y todo Pues dejo con el outfit Bueno El outfit es este, ¿vale? Eh Vale, te jalo Tejano así, vale, es un tejano roto ¿Vale? Camiseta, es esta camiseta ¿Vale? La camiseta es esta y bueno, mi pelo normal Y bueno, este básicamente es el outfit, os voy a enseñar mis zapatos que son estos ¿Vale? Mis zapatos esto con un poco de plataforma Y bueno chicos que chicas que si os ha gustado el outfit eh darle me gusta y suscribiros y nada que nos vemos en el siguiente Bye 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 ya